Aquí estamos con Isabel, lista para su primera vez conduciendo el auto, moviendo el auto, ahora si lo va a mover pero antes de eso le voy a enseñar para que son la mayoría de los botones, palancas que se ven en este automóvil Chevy Pop 2004, bien, vamos a empezar Isabel, porque te fijes que acá tenemos las luces encendedor de luces o switch de luces, tenemos las luces de parqueo o de cortesía ahí tenemos las luces bajas, hacia enfrente luces altas, las quitamos hacia atrás con esta palanquita bien, facilito, aquí enfrente pues tenemos algunos medidores que es el medidor de gasolina ahí mismo tiene el tanquecito, tenemos el medidor de velocímetro y tenemos este que es medidor de temperatura enfrente tenemos el flaxo, de este lado tenemos más botoncitos que son aire acondicionado caliente frío, pero no lo viente tan frío, solo es aire, aquí es la manera en como lo queremos modificar si lo viente arriba o abajo, luces de emergencia y encendedor de cigarrillos, light cigarette, también de este lado tenemos unas palancas por si no las ven, de hecho aquí también tienes una palanca, le vas a dar hacia arriba, dirección derecha, hacia abajo, dirección izquierda, facilita no, vas a salir en una calle, vas a poner, vas a la derecha, dirección derecha, siempre se va a usar eso en calles cerradas, y obviamente si más si vienen carros de frente, o si vienen carros atrás, porque no saben si tú vas a girar a la derecha o vas a seguir recto, hacia la izquierda, pues igual, de este lado tenemos, pues estos sí los van a tener que ver en acción, déjamelo enciendo, ahí está, miren, ahí tenemos los testigos prendidos, y ando apoyando el Chevy hacia arriba, pues está funcionando mis parabrisas, la velocidad en que lo hace, más lento, y ya se para, es todo lo que tiene este Chevy, listo o qué, qué te falta, qué falta, qué falta, qué falta, pues bueno ahorita tenemos el parking puesto, y una que otra cosita tenemos ahí todavía, pero, pues ya está listo para como decir, Isabel, todo va a ser la buena, va a ser la mera mera wey, lista o qué, vamos a darle. Hola que tal, aquí estamos con Isabel, y seguimos con la clase, en esta ocasión pues Isabel va a arrancar el carro, va a mover el carro hacia enfrente y hacia atrás, va a usar dos velocidades, la cual es la primera, y reversa, ahí se cuenta como goles, velocidad, así que estamos bien, no me equivoqué, para esto pues ya sabe Isabel, prender el carro, y ahora sabe, ahí se encenden los testigos, dejemos que circule poquito el aceite, se supone que ahí circule un poquito, y metemos clutch, miramos que tengamos nuestra palanca en neutral, porque si la arrancamos en primera, el carro es probable que arranque, o sea, cuando tú quites el clutch, se te olvida que lo pusiste en primera, se te va a tambalear para todos lados, otra cosa, cuando tú pongas el automóvil en parking, déjame la palo, cuando lo pagas el automóvil en parking, en cuanto esté poquito de heladera, siempre, siempre, eso es muy importante, poner el automóvil en primera, así, ya lo apagaste el auto, ponlo en primera, ¿por qué? porque el automóvil de esa manera no se va a jalar hacia atrás, siempre lo vas a dejar así, igual si vas hacia enfrente, también ponlo así, el automóvil no se tiene que mover de esa manera, igual con tu freno de mano siempre puesto, ya que eso te puede salvar de que tu carro por la lluvia, o porque a lo mejor ya le falla el freno de mano, pues vayas a causar un accidente que te vaya a salir muy caro, así que Isabel, pon mucha atención, el automóvil lo vas a arrancar siempre así, lo puedes arrancar en primera, ya cuando tengas más práctica, en esta ocasión solamente lo vas a arrancar en neutral, de esa manera no se te va a tener que mover en el automóvil, aquí lo ponemos en primera y ahí está en neutral, siempre como les digo, mientras tú lo muevas y lo tengas en una subida o en parking, lo vas a dejar en primera, así apagado el carro, obviamente no vas a prender, lo vas a dejar apagado, de esa manera, así que pues vamos a encenderlo, listo, ahí ha ascendido el automóvil, creo que ya no tiene gota, ya no tiene gota, nada, nada, resulta que veníamos con el Chevy, resulta y resalta que veníamos con el Chevy y nos dimos cuenta que ya no tenía gota y dijimos, si llega, si llega, ya miren hasta donde llegó, no alcanzó a llegar a la gotera, ahí está de enfrente, se quedó sin gas, lo bueno que tratamos, estamos preparados, traíte la llave para quitarla aquí Isabel, allá le dije ¿no? acá está, acá está, bien, siempre estamos preparados y ya, un minuto de acá, ah, si, 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 bien aquí estamos con Isabel en su lección cuarta de drifting y hoy vamos a mover el carro dale vas bien que sigue paso número 2 quitar tu freno de mano y tener el el freno ahí listo es el del medio correcto quítalo es para atrás jálalo para atrás ay mami ok listo ahí ya tienes el neutral está neutral tranquila puedes quitar el embrague el clutch lo puedes quitar quítalo quítalo no se va a apagar lo único que va a pasar es que se va a mover si tú quitas el freno el freno de pie esta madre se va a empezar a mover si tú quitas el freno de pie el auto se va a empezar a mover así que quítalo quítalo y vas a sentir como se mueve quítalo 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 ya no se movió ya no se movió ok ya está listo y ahí tú al menos que alguien venga y lo mueva pues ya va a ocurrir algo sin embargo si no lo mueven todo bien tienes libre para ir para allá hay un sonido ahí como de cadena bien vas a meter el clutch y primera ya sabes y se va a ir solito solito se va a ir si lo frenas el pedazo es que si lo frenas se va a apagar va a ser ese eso que hizo hace rato pero como vas a meter el clutch así y el clutch primera la cuerda primera ahí está entró bien ok ten el freno el freno por si acaso por si se le va muy recio pero no se ve no lo metas no pongas el freno ahorita porque ya no estás estás bien o sea estás bien no pasa nada el carro no se va a mover ve soltando el clutch de a poquito velo soltando de a poquito hacia arriba velo soltando y el carro se tiene que empezar a mover solo el güey cuando se empieza a mover el carro lo vas metiendo poquito lo metes poquito si sientes que no frenes lo metes el clutch ¿está bien? dale dale si sientes que se empieza a mover no frenes metes el clutch nada más y puedes frenar si metes el clutch tú puedes frenar si sueltas el clutch y frenas se va a apagar ahí está dale a ver deje que pase el señor no creo no creo no creo pásale pase el señor dale ahí está frela 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 ahí está ¿no ves que nadale? ahí está ¿está bien? Ya, lo va a manejar, pero lo tiene que manejar en el objetivo, tienes que manejar de aquí hasta la Casa Mariana, está allá. Dale. Pues ahí va. Atropella ese perro que está ahí. Ahí va, miren. ¿Ya? Sí, llegó mi cauto. Y él, ya graduada, moviendo el automóvil en, fueron exactamente cuatro clases. Cuatro clases, vamos con ella, a ver qué dice, qué nos platica. Qué nos dice de mí como instructor del Raven. Qué nos puedes decir, qué nos puedes decir, Isabel, cómo estuvo. Bien. Ahí le voy perdiendo el miedito. Este, qué es lo más complicado que se te hizo. Para mover el carro. ¿Soltar el clutch? ¿Soltar el clutch? Hasta ahorita Isabel no ha acelerado ni una vez. ¿Por qué? Porque estamos en una superficie plana, no es necesario acelerar. Una vez que uno mete primera, el automóvil se comienza a mover solo. Y Isabel en este caso se la llevó solamente con el clutch y freno, clutch y freno. Lo que yo quería que hiciera es eso, esa combinación, clutch y freno, clutch y freno. Porque si estás en un lugar donde es plano, no vas a ocupar acelerarlo luego, sino siempre te la vas a llevar en clutch y freno, clutch y freno. Ya obviamente para llevar una velocidad más fuerte, pues sí, ya vas a ocupar soltar el clutch tal cual. Pero pues con el tiempo lo va a ir agarrando Isabel. Muy probablemente Isabel lo prenda en una semana o menos, dependiendo cuánto agarre el automóvil. En este caso lo ha agarrado cuántas veces, tres, desde que empezamos, esta es la tercera. Y pues, ¿qué dices de tu instructor, Carlitos? ¿Qué opinas de él? Es que enseña mi paciencia. ¿Tengo paciencia o no? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Soy muy guapo o qué? Te pusiste nerviosa un ratito, pero poco. Solo transmitir eso a los morritos. Ahora pues déjamelo muevo porque ya vamos a ocupar moverla.